Año de 1900 Año de 1903 Jesús Rivera fue muerto y trasladado para querer Andaba Jesús bailando cuando Jacinto lo desafió Jacinto tú andas borracho, pleito contigo, no quiero yo Jesús se fue pa' la tienda y el mostrador de asiento tomó Jacinto González llega y una estocada Jesús le dio Y a Jesús en agonía pa' dentro del mostrador cayó Y Juan Valdés le decía, hombre Jesús pues que te pasó Avísale a Jesucita que anda bailando con Ascensión Que traiga pronto a mis hijos para dejarles mi bendición Ay, Jesucita, ven a mis brazos que ya no puedo vivir Los agravios de Jacinto son los que me han dejado morir Adiós mi querida Elena, adiós Agundio, adiós Agustín Y a Dios no me dio licencia, hijos queridos de verles el fin Y a con esta ahí me despido, antes que empiece la primavera Así termina el corrido desde Jacinto y Jesús Rivera Adiós vecinos de Aguichote Rancho donde yo me crié Adiós todos mis amigos y mi patrón Señor San José Adiós todos mis amigos y mi patrón Señor San José Adiós Arc sinner